Bastante densa y polémica ha resultado entonces la separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, quienes justamente ya estuvieron afirmando públicamente que su matrimonio había llegado a su fin. Después de dos años de matrimonio y unos cuantos de noviazgo, desafortunadamente esta pareja estuvo sorprendiendo a sus seguidores, anunciando el final de una bonita relación. Sin embargo, lejos de ser una ruptura como cualquier otra, muchos periodistas han estado señalando a Carmen Villalobos de querer entonces hacer que ellos se censuren al no hablar del tema. Una de esas personalidades fue Graciela Torres, mejor conocida como la Negra Candela, a quien justamente le hizo mucho ruido y le incomodó el hecho de que Carmen Villalobos mencionara que no iba a hablar más de este tema. De hecho, la conocida comunicadora estuvo publicando un video a través de sus redes sociales, en el cual entonces aprovechó la oportunidad de recordar una particular polémica que justamente involucraba a Sebastián Caicedo y a Carmen Villalobos hace varios años atrás con una ex pareja de Sebastián. Y es que según lo dicho por Torres, el inicio del romance entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo estuvo realmente marcado por un triángulo amoroso, en el cual también estaría involucrada a Alexandra Serrano. Además, también Graciela Torres estuvo mencionando que la actriz de Aquí no hay quien viva era una gran amiga de Carmen Villalobos, por lo que justamente la mala jugada que le había hecho la actriz había sido por partida doble. Y es que según la información de Graciela Torres, los inicios de la relación entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos no fueron tan santos como ellos quisieron mostrar, pues justamente resulta que la reconocida actriz estuvo teniendo la osadía de bajarle el novio a su mejor amiga. De hecho, Torres también estuvo recordando en su momento cuando justamente Alexandra se había enterado de lo que estaba sucediendo entre su mejor amiga y el que era su pareja. Sin embargo, también en ese caso destacaba que Alexandra no había hablado del tema con nombres directos. Otra de las que nunca habló del tema fue la propia Carmen Villalobos, quien al parecer ahora a tan solo unos días de que se anunciara su ruptura, ya ha comenzado entonces a superar el divorcio de Sebastián Caicedo. Mientras que por su parte el actor sí se ha visto notablemente afectado luego de su separación y de hecho decidió hacer un video para aclarar la situación de las verdaderas razones de su ruptura con Carmen Villalobos. De hecho, Sebastián Caicedo entonces estuvo explicando los verdaderos motivos por los cuales ellos habían analizado acabar con el matrimonio, señalando entonces que había sido la misma vida que los había llevado a otros rumbos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.